Hola amigos de su canal favorito, yo somelier, tu somelier, mi nombre es Grecia Guerrero, ya me conocen, la somelier de los restaurantes Manzara, en los Mochi Sinaloa, que aquí tienen su casa, tienen que venir a visitarme cuando termine la pandemia, y ahora de la tienda roja.mx, que nos pueden visitar de cualquier lado del mundo, y que bueno, al menos todavía podemos venderles, creo que nada más a México. Pero si hay gente interesada de alguno de estos vinos fuera de, contáctenme y yo les puedo decir dónde pueden conseguirlos. Y ahora, bueno, ¿qué creen? Estoy muy emocionada, dos cosas. Una, porque me llegó mi libro de Wine Foley, Magnum Edition, The Master Guide, un vino, un libro grueso, hermoso, de Madeleine Pouquet, de Wine Foley, y la verdad es que ella hace cosas padrísimas, porque expresa todo el tema del vino, pero de una forma tan, 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 tan fácil que a mí me encanta. Y además, que ustedes ya saben que cuando yo hablo de vinos, vamos a decir, de regiones clásicas, me gusta mucho utilizar como referencia ese tipo de libros, o el Atlas de Vino, o el Oxford de Jensis Robinson, que hace poco me tocó estar en una clase con ella, o de Wine Bible, que también hace poco estuve en una clase con Karen McNeil. Y yo sé que muchos de ustedes son en YouTube, y no muchos de ustedes son específicamente de, digamos, de México, ¿sale? Muchos me han escrito que son de Ecuador, que son de Chile, que son de Argentina, algunos de España. Y bueno, obviamente para mí es importante que sepan que a todos los aprecio, a todos, a todos, a todos. Y quiero empezar a hacer una dinámica totalmente diferente. Y la dinámica es la siguiente. Como no puedo mandar vino a cualquier lado, a diferencia de lo que hago en Instagram, que en Instagram sí hago mucho giveaway mexicano, o sea, giveaway nacionales. Ahora vamos a hacer un giveaway para compartir lo que tanto amo, que es en temas del vino. Y vamos a hacer un giveaway del Wine Foley, del Magnum Edition. Y así quiero una vez al mes empezar a hacer giveaways. Entonces, la dinámica es la siguiente. Comenten lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que quisieran aprender en el canal de YouTube de Yo Somelier, para yo poder leer en este capítulo específicamente todos sus comentarios, y de ahí extraer mucha información para poder darles mejor contenido para poder hacer más videos para ustedes. Entonces, Wine Foley, este va a ser nuestro hermoso giveaway, el primer giveaway que vamos a hacer con ustedes. Y ahora voy a explicarles un poquito de este nuevo vino, de esta bodega nueva, que se llama Versos del Valtuille. A la gente que escucha mi podcast, seguramente habrán escuchado el podcast que hice con Versos del Valtuille, y es un podcast hermoso en el que hemos podido aprender y apreciar muchas cosas. Y entonces, pues, ese podcast fue bien padre porque me tocó conocer a la persona que lleva Versos del Valtuille, que son la familia Estevez, y ellos precisamente, fíjate que me platicaban de todo el tema del nombre de la bodega. Ellos viven en México, en la ciudad de Guadalajara, se dedican al mundo del restaurante también, tienen un restaurante, y me platicaba Elio Estevez que ellos, así como yo, desde chiquita iba a visitar a mi familia en Hidalgo. Él todos los veranos iba a España, a la zona de Bierzo, a visitar a la familia de su papá. Su papá, un español que vamos a decir que durante todos esos tiempos difíciles que vivió España, precisamente, tuvo que salir, tuvo que salir, abandonar su país, dejando a su familia, pero siempre, siempre, siempre pendiente de ella. Muchas de su familia que se quedó en España, se siguió dedicando a la tierra, se siguió dedicando a producir vinos, y bueno, quiero primero decirles el nombre, ¿por qué Versos del Valtuille? Porque precisamente, Helio hizo un verso, que él era una persona que escribía mucho, y él escribió, escuchen. Versos, versos, los que llevo dentro de mí, esos que me han habitado desde que nací. Desde la Peña hasta el Lagro, desde el Burbia hasta el Sil, palmo a palmo te he sembrado enamorado de ti. Entonces, él siempre, siendo un español que vivía fuera de España, le escribía Versos al Valtuille, que es la región donde él nació. Y precisamente por eso que él hacía, fue que se le decidió poner el nombre de la bodega de Versos del Valtuille. Pero bueno, ya saben que siempre me pongo muy romántica cuando empiezo a escuchar todo ese tipo de cosas lindas, de cómo una familia hacía el legado de su abuelo, luego del papá, y ahora pues los que están llevando a cabo la bodega. Y me platicaba cómo bien interesante. Ellos iban y para ellos era la cosa más normal, pues probar jamones, probar estos ibéricos, probar turrones, probar aceites de oliva riquísimos, probar muy cerca, tenían abigo, así que probaban riquísimos mariscos. Entonces, así como yo te decía que para mí era normal probar la barbacoa, salsa de chile rallado, tortillas bien ricas hechas a mano, andar en la plazuela comiendo elotes, para ellos era normal ver la tierra, trabajar las viñas. Datando de tantos años atrás, esta bodega tiene la cualidad de poder tener viñas centenarias. Y bueno, Versos del Valtuille tiene varias etiquetas, tiene blanco de uva godello, que es una uva que está súper de moda, súper súper de moda, tan de moda Bierzo está que, por ejemplo, Emilio Moro, que yo les he platicado de ellos, ya tienen vino blanco de uva godello de Emilio Moro, que precisamente se produce dentro de esta región de Bierzo. Quiero ponerles el mapa y les prometo que les voy a enseñar más a fondo. Tenemos la península ibéica, ya ven acá, tenemos España, siempre lo partimos en tres, norte, centro y sur. Acuérdense, en el norte tenemos un clima con influencia muy atlántica, marítima, de alguna manera también continental. La zona este, obviamente que tiene un poquito de influencia mediterránea. Acá el centro, pues más continental, el centro continental, pero muy mediterránea también. En el norte tenemos las regiones más características y más afamadas de los vinos, sobre todo los vinos tintos, pero también de los vinos blancos. Acá al oeste, en la región de Vigo, donde tenemos Galicia, donde tenemos en los albariños, que yo amo Rías Baixas, si lo saben con todo mi corazón. Pero específicamente también dentro de Galicia tenemos esta zona que se llama Bierzo. Y Bierzo, muy muy en particular, además de la uva blanca Godello, tiene una uva tonta. Y yo quiero romper un paradigma donde la gente siempre piensa que España es igual a tempranillo. Y no, España es igual a tantas cosas increíbles. Regiones grandísimas, como Cataluña, como Priorato, como Castilla, como Castilla León, Castilla La Mancha, el sur con sus jereces. Pero específicamente ahorita, Galicia, Noroeste, me voy a referir a la uva Mencía. Y la uva Mencía es una cosa hermosa que yo amo con todo mi corazón. Y esos vinos tintos son elegantes, son crujientes, son algo que yo en verdad aprecio demasiado. Voy a decirles lo que hice aquí, más o menos la traducción. Mencía es de cuerpo ligero, tiene una capacidad de guarda increíble. Crece normalmente en zonas montañosas, vamos a decir del noroeste de España. La parte frutal en su estilo es increíblemente de Bierzo. Son vinos que conforme va a pasar el tiempo se vuelven elegantes y ligeramente herbales. Algo importante es probar desde Bierzo, Valdaberras o Rivera Sacra. Algo que a mí me encanta encontrar son estas partes de herbales pero deshidratados, como hierbas aromáticas deshidratadas, como cuando encuentras un remero fresco o una albahaca seca, son muy diferentes, ¿verdad? En fresco es así muy, muy escandaloso. En seco o en deshidratado es muy callado pero bien potente. Y de ahí también la famosísima ciruela, ciruela España, y café y grafito y muchas otras cosas más. Entonces yo quería explicarles y platicarles primero de este hermoso libro. Acuérdense, Bierzo está acá en el noroeste. Acuérdense, Bierzo se va a poner súper de moda. Es una de esas bodegas que ustedes van a poder encontrarlas ahorita en muchísimas tiendas boutique de vinos. Son precio-calidad increíbles. Vamos a abrirlo para explicarles un poquito de la cata. Yo mandé a traer mi tablita, precisamente le digo tabla ibérica, que trae un poquito de crostinis o pan horneado, provolone, queso mozzarella, brie, también trae manchego, salami, aceituna, uva, jamón serrano y charcutería. Entonces voy a abrir. Tengo dos opciones ahorita de tintos. Tengo Versos del Valtuille 2016, que es mi vino digamos roble. Y tenemos el de cepas centenarias. Algo importante. De repente vemos en el mundo, el nuevo mundo, que dicen viñas viejas. Y resulta que son viñas de 30 años. Acuérdense que les he platicado que hay vinos que ya para empezar, que comienzan a producirse las uvas, como les platicé del Vinaltura, hasta que cumplimos unos 15 años da un buen vino. Pero ya cuando hablamos de 30 años, ya está hablando de 30 años. Es como una persona de 30 años, guapa, así, buena onda platicadora, pero más maduro. Pero obviamente ya los vinos van conforme avanzando la edad. Lo mismo las plantas van a darte una plática más seria, más interesante, muy, 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 si quieres compleja, pero llena de sabiduría. Pues bueno, lo mismo precisamente pasa en estas uvas, que por ejemplo son de uvas centenarias. Creo que vamos a hacer un video específicamente de esta botella para después explicarles más a fondo eso. Pero cuando yo me refiero a viñas viejas en España, en viejo mundo, me estoy refiriendo a viñas de más de 70 años, más de 100 años. Es como si mi abuelita me preparara un mole. Y me va a preparar el mole más delicioso de tu vida. Y no me va a dejar que lo pruebe el día que lo hizo, me va a dejar que lo pruebe a la semana o a los 10 días, ya que se haya hecho más homogéneo, más interesante, más rico. Con toda la sabiduría y todas las recetas secretas que solamente ella iba a saber, porque no me las iba a decir. Y eso para mí es todo lo que te puede dar una uva de una cepa centenaria. Y hoy vamos a probar para que empecemos a conocer la región de Bierzo y esta bodega que es Versos del Valtuille, que ya sabemos por qué es. Vamos a probar su vino joven, la uva mencilla. La uva mencilla yo lo probé, de hecho tengo un IGTV ahí, un IGTV, donde yo la probé y yo estaba, o sea, estaba así que no manches, o sea, cómo no nos atrevemos de repente a probar uvas tan diferentes de regiones que no hemos probado y que siempre nos vamos a lo mejor a Rivera, a Rioja, a otras zonas donde te ibas a sorprender cuando probaras mencilla, eh. Bueno, 2016, si te ves. Uy, me encantó el corcho, eh. Corcho bien, bien, bien hidratado, un color hermoso morado. Y ahora elijo una copa de un cáliz, que esto es el cáliz más amplio. Voy a servirlo, vean el color, qué hermoso, es un color violeta, eh, algunos destellos o secundarios como de granate, hermoso, hermoso. Para empezar, el color ya me encantó. Y me recuerda un poquito a lo mejor al este de Francia, me recuerda a esta zona de Roano, pero también me recuerda un poquito más al norte, a Borgoña, un color de un Pinot Noir muy, muy del sur, eh, con mucho color, con mucha intensidad. Y deje Pinot Noir. No me acuerdo por qué, pero creo que me recordó un poquito. Vamos a ver. Nariz. Limpio. Después de eso tenemos un nariz muy aromática, un volumen medio, medio alto, especiado, especiado, ciruela España, mucha fruta negra, fruta roja negra, o sea, las berries, pero en blackberries, en blueberries. Ah, esta nariz está deliciosa, eh, y es el joven. Vamos a ver, mencilla en boca. Sabores. La misma ciruela, las mismas especias, delgado, acidez fresca. Como vertical, como muy largo. O sea, pero, a ver, voy a probarlo otra vez. Quiero decirles palabra adecuada. ¡Mmm! Rico. Súper gastronómico. Es un vino súper gastronómico que tienes que o tomártelo con un amigo en la terraza, o acompañarlo de charcutería, así una tableta ibérica como la mía aquí de manzara, o unos quesos, ya sabes que puedes llegar al súper y comprar unos mancheos, un pan. Eh... ¡Ah! ¿Qué más? Me encanta, me encanta, así, este... Hasta se me antoja, ¿sabes qué? Un pescado, como un salmón, un pescado blanco así grandote, un buen pargo. También pude hacer un filete con alguna salsa o un poquito de champiñones, algo que traiga setas, le quedará súper bien. Nótese que ya tengo hambre, pero además este vino tiene una capacidad increíble de soportarte sabores fuertes, por eso sí es tan alta. Obviamente estamos en el noroeste, tenemos una influencia fría importante, pero también un color increíble. Estamos montañas, tenemos más exposición al sol. Está delicioso, está delicioso. Este vino, obviamente, lo puedes encontrar en la tiendaroja.mx. Aquí les voy a dejar el enlace. Pero para ser el vino joven de la bodega, estoy súper impresionada. Está riquísimo. Ya sé perfectamente con qué amigos me los tengo que tomar. Es un vino que a la gente que aprecia el vino, le va a encantar. De hecho, creo que lo he dicho varias veces en Instagram, pero este vino... Es más, ahorita los precios deben estar muy por debajo de lo que en dos años, tres años, ya que vierte se conozca más, van a estar casi al doble, estoy casi segura. Este vino, en catas ciegas, yo pensaría que es un vino de... 700, 800 pesos, por la calidad que tiene. Acidez, cuerpo tanino, alcohol. O sea, el tanino súper suavizado, cero rebelde. Bien, este... Bien suavizado por el tiempo, por la edad de las viñas. Mencilla está riquísimo. De hecho, también me recordó un poquito a uvas italianas. Está delicioso. Planea en el día. Normalmente les digo que no hay día para el vino, pero este vino sí merece que tengas una cena rica, o al menos que compartas esta copa para que la puedas discutir y digas, ¡No manches, qué rico! Entonces, wow, sorprendísima. Ya quiero grabar el siguiente video que será, seguramente pronto, el de cepas centenarias. Si así sabe el joven, quiero imaginarme que sabe ya cuando tuvo un buen paso por barrica de uvas de una planta tan centenaria. Entonces, amigos, no tengo nada más que decirles que estoy como... Me robó un suspiro el vino. Disfrútenlo. Vinos del viejo mundo con acidez más alta, saben. Y bueno, yo soy Melier, tú soy Melier. Suscríbete a mis redes, a mi canal de YouTube y sígueme en Instagram. ¡Salud!